¡Hola, chicos! ¿Jugando a la pelota? ¡Oh, Frank! ¡No deberías jugar con tu manguera! ¡Oh, no! ¡Los fuegos artificiales provocaron un incendio! ¡Aquí viene el agua! ¿Listo? ¡Vamos! Frank, ¿pasa algo? ¡Wow! ¡Tu manguera está fuera de control! ¡Hey, Tom! ¡El agua de la manguera de Frank no funciona correctamente! ¿Lo podrías llevar al taller? ¿Listo para la inspección, Tom? ¡Ups! ¡La manguera de agua tiene un golpe muy serio! ¡Y mira! ¡Frank no usó su manguera de emergencia en un rato! ¡No te preocupes, Frank! ¡Estarás arreglado en poco tiempo! ¡Bien, Tom! ¡Comencemos con la manguera de agua principal! ¡Oh! ¡Un martillo! ¡Wow! ¡Cuidado! Bueno, eso no funcionó. Supongo que tendremos que cambiar la manguera por completo. ¡Sí! ¡Ese es el indicado para Frank! ¿Estás emocionado, Frank? ¡Eso es genial! ¡Estupendo! ¡Ahora el agua de emergencia! ¡Ups! ¡Hoy es tu día de suerte, Tom! ¡Buen trabajo! ¡Frank ahora ha vuelto a la normalidad! ¡Frank está listo para volver a la fiesta! ¡Tom! ¿Tienes algo para Frank? ¡Ah! ¡Frank puede usar ese gancho para patear la pelota en lugar de usar su manguera de agua! ¡Gracias, Tom! ¡Chao por ahora! ¡Ah! ¡Esto es muy divertido! ¡La próxima bola es para ti, Frank! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eso es demasiado, Frank! ¡Algunas cosas son frágiles! ¡Se cuidadoso cuando juegues con ellas! ¡Hola, Skyler! ¿Estás haciendo una cancha de voleibol para los bebés? ¡No te distraigas! ¡No te distraigas! ¡Guau! ¡Se te perdió el agujero! ¡Cuidado con el poste! ¡Auch! ¡Eso debe haber dolido! ¡Hey, Tom! ¡Skyler está herido! ¿Puedes arreglarlo en tu taller? ¿Vas a comenzar la inspección? ¡Ese golpe destruyó tu boquilla! ¡Y rompió una de tus luces traseras! ¡No te preocupes! ¡Pronto estarás arreglado, ¿verdad, Tom? ¡Comencemos con la boquilla rota! ¡Será mejor que lo recojas, Tom! ¡Todo limpio! ¡Es hora de una nueva boquilla! ¡Muy bien, Tom! ¿Qué boquilla será? ¡Esa es demasiado pequeña! ¡Sí! ¡Es perfecta! ¡Genial! ¡Por último, una nueva luz! ¡Deja que Skyler te ayude esta vez! ¡Ella lo hizo bien! ¡Sigamos! ¡Skyler ha vuelto a hacer la de antes! ¿Lista para terminar la construcción? ¡Parece que Tom tiene algo para ti! ¡Ajá! ¡Un rayo de telequinesis para detener objetos que caen! ¡Gracias, Tom! ¡Gracias, Tom! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Lo hiciste sin distraerte! ¡Sí! 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 ¿Lista para verter cemento? ¡Rápido! ¡Usa el rayo de telequinesis! ¡Uf! ¡Esta vez, Skyler tuvo suerte! ¡Buen trabajo! ¡Los bebés ahora pueden jugar al vóleybol! ¡Concéntrate siempre en la tarea que tienes entre manos! ¡Hola, supercamión! ¿Vas a romper esos bloques de hielo? ¡Parece que has golpeado algo duro! ¡Será mejor que te retires! ¡Detente! ¡Es una roca! ¡No vas a poder perforarla! ¡Inténtalo de nuevo, supercamión! ¡Tom! ¡Rápido! ¡Supercamión necesita tu ayuda! ¡Vamos a arreglarlo a tu taller! ¡Tom, hagamos la inspección! ¡Wow, super camión! ¡Debió haber sido muy fuerte para que tu marco se doble así! ¡El taladro también quedó fuera de acción! ¡Bien, Tom! ¿Listo para empezar? ¡Buena elección! ¡Un martillo hará el trabajo! ¡No te preocupes, super camión! ¡Está casi terminado! ¡Hermoso! ¡Vamos por un nuevo taladro! ¿Qué tamaño de taladro se ajustará a super camión? ¡Ese será demasiado pequeño para él! ¡Prueba con este otro! ¡Sí! ¡Ese es perfecto! ¡Necesitarás una máquina de soldar para arreglarlo! ¡Súper camión está completamente reparado! Tom, ¿tienes algo más para él? ¡Ah! ¡Un radar detectará si hay algún peligro antes de taladrar! ¡Adiós, Tom! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Súper camión! ¡No estarás olvidando algo! ¡El radar! ¡Parece que encontraste algo! ¡Así que perfora con mucho cuidado! ¡Ajá! ¡Era otra roca! ¡Ese radar realmente es muy útil! ¡Ahora los camiones bebés pueden entrar al patio de la escuela! ¡Siempre comprueba que todo se aseguró antes de perforar! ¡Hola, camión transportador! ¡Qué mal accidente! ¡Buena idea! ¡Remolcarlos al hospital! ¡Tu plataforma no es lo suficientemente fuerte! ¡Debes repararte antes de poder ayudar! ¿Disfrutando de la brisa? ¡Súper camión transportador con urgencia necesita una reparación! ¡Que comience la inspección! ¡El peso es demasiado para tu pilar! ¡Y tu plataforma se derrumbó! ¡Pero no te preocupes! ¡Tom está aquí! ¡La plataforma dañada debe desaparecer! ¡Eso está mucho mejor! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡¿Cómo vas a quitar la plataforma?! ¡Mmm! ¡Hermoso! ¡Pero primero el pilar necesita soldadura! ¡Mmm! ¡Es hora de una nueva plataforma! ¡Muy bien, Tom! ¡Veamos tu elección! ¡Elección perfecta! ¡Atorníllalo! ¡Súper camión transportador está como nuevo! ¿Listo para volver y ayudar a otros autos? ¡Parece que Tom está tramando algo! ¡Ajá! ¡Una super grúa para ayudarte a llevar cosas pesadas! ¡Gracias, Tom! ¡Adiós! ¡Más rápido, super camión! ¿No se ve bien? ¡No te preocupes! ¡Ya tienes una super grúa! ¡Ahora estás listo para irte! ¡Al hospital! ¡Siempre debes conocer tus límites! ¡Hola, Crocomile! ¡Qué hermoso día para una parrillada! ¡Delicioso! ¡Tu carne está lista! ¡Ay! ¡Un dinosaurio ha robado tu carne! ¡No puedes detener al dinosaurio solo! ¿Por qué no buscas ayuda? ¡Cuidado! ¡Crocomile, ¿estás bien? ¡Crocomile trató de detener al dinosaurio y se lastimó! ¡Él necesita ser reparado! ¡Tom, ¿estás listo para la inspección? ¡Ese dorsal roto será necesario para reemplazar la aleta! ¡Tu tapa de rueda también está rota! ¡Pero no te preocupes! ¡Tom te arreglará! ¡Listo para empezar! ¡Genial! ¡Comencemos con la espina dorsal rota! ¡Buena elección! ¡Un destornillador hará el trabajo! ¡Busquemos uno nuevo! ¿Qué aleta se adaptará a Crocomile? ¡Bien! ¡Sí! ¡Esa es! ¡Crocomile ama su nueva aleta dorsal! ¡Arreglemos la tapa de rueda! ¡La llave está arriba! ¿Qué tal una tapa de ruedas brillante? ¡Ves? ¡A Crocomile también le gusta el brillo! ¡Hermoso! ¡Crocomile ahora está completamente reparado! ¡Crocomile, ¿sigues pensando en detener al dinosaurio? ¡Parece que Tom está tramando algo! ¡Genial! ¡Un Dino T-Rex de juguete a control remoto para distraer al dinosaurio! ¡Ahora estás listo para detener al dinosaurio! ¡Gracias por tu ayuda, Tom! ¡Chao, chau! ¡Esta vez no, dinosaurio! ¡Ahora será un buen momento para usar tus habilidades de camuflaje! ¡Esta es tu oportunidad, Crocomile! ¡Que empiecen los juegos! ¡No lo vio venir! ¡Crocomile, lo lograste! ¡Buen trabajo! ¡Un poco de ayuda es muy útil! ¡Hola, bebé Spider-Man! ¿Estás en búsqueda del tesoro? ¡Oh no! ¡Estás a punto de perder tu tesoro! ¡Maravilloso! ¡Será mejor que lo hagas rápido! ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡Bedé Spider-Man está herido! ¿Puedes repararlo en tu taller? ¡Echa un vistazo a su lanzador de telarañas! ¡Esa caída dañó tu lanzador de telarañas! ¡Y has perdido una tapa de rueda! Tom, ¿estás listo para el desafío? ¡Reemplacemos el brazo dañado! ¡Un serrucho para cortarlo! ¡Oh, oh! ¡El lanzador de telarañas no funciona correctamente! ¡No te asustes! ¡Solo relájate y déjalo! ¡Todo bien! Tom está aquí para ayudar ¡Lo hiciste! ¡Consigamos un nuevo brazo! ¡Parece que quiere el imán de Iron Man! ¿Aún lo quieres? ¡Está listo para su nuevo brazo! ¡Mucho mejor! ¡Consigamos una tapa de rueda nueva! ¡Oh! ¡Hay una que encajará perfectamente! ¡Nuestro superhéroe ha vuelto a la normalidad! ¡Listo para completar tu búsqueda del tesoro! ¡Parece que Tom tiene algo para nuestro superhéroe! ¡Ajá! ¡Una bolsa de aire para protegerte de las colisiones! ¡Gracias, Tom! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Uf! ¡La bolsa de aire vino a su rescate! ¡Nunca pierdas de vista tu propia seguridad! ¡Hola, Crocomile! ¡Es un hermoso día, ¿no es así? ¡Deberías reducir la velocidad y disfrutarlo! ¿Qué estás haciendo? ¡Es peligroso! ¡Espera que la luz cambie a verde! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Crocomile! ¿Estás bien? ¡Necesitas la ayuda de Tom la grúa! Crocomile no respetó los consejos de seguridad y tuvo un accidente. Necesita una reparación completa. Crocomile, ¿puedes ver que podrías haber herido a otros coches también? ¡No lo vuelvas a hacer! ¡Ahora vamos a arreglar esos daños! ¡Anímate, Crocomile! ¡Tu cola está dañada! ¡No te muevas! ¡Hay más! ¡Uno de tus faros también está roto! ¡Tom! ¿No has notado algo más? ¡A Crocomile le falta una tapa de ruedas! ¡Muy bien! ¡Es hora de empezar! ¿Qué medida será perfecta para Crocom? ¡Unas espinas medianas, pequeñas o grandes! ¡Tienes razón! ¡Eso se verá genial! ¡Genial! ¿Te sientes mejor? Tom, por favor, una tapa de ruedas dorada. ¡Esa es roja! ¡Esa morada! ¡Sí! ¡Esa es dorada! ¡No nos olvidemos de las luces! ¿Qué faro encajará en Croco? ¡Correcto! ¡Todo listo ahora! ¿Te sientes mejor, Crocomile? ¡Tom tiene un regalo especial para ti, Croco! ¡No te preocupes, Croco! ¡Es solo un regalo! ¡Esto recordará que no debes ir demasiado rápido! ¡Vamos a probarlo! ¡La bocina te avisará si vas demasiado rápido o tienes que detenerte en los semáforos en rojo! ¡Adiós, Tom! ¡Qué buen ritmo, Crocomile! ¿Entendiste por qué es importante conducir con cuidado? ¡Crocomile, tienes que detenerte en el semáforo en rojo! ¡Debes estar atento a las señales del tránsito! ¡Sí! ¡Has pasado la prueba! ¡Hola, Carrie! ¿Estás vendiendo esos deliciosos helados? ¡Pero hace demasiado calor! ¡Empezarán a derretirse! ¡Buena idea! ¡Démosle un poco a los bebés! ¡Oh, oh! ¡El helado se está derritiendo! ¡Oh, no! ¡Su motor se está sobrecalentando! ¡Necesitas detenerte! ¡Hey, Tom! ¡A Carrie se le derriten los helados! ¡Y descompusieron su motor! ¡Ella necesita una reparación! ¡Carrie está lista para la inspección! ¡Tu sombrero realmente recibió un golpe! ¡Eso es una fusión del motor caliente! ¿Listo para empezar? ¡Muy bien, Tom! ¡El sombrero aplanado necesita ser reemplazado! ¿Qué tal si le das a Carrie un aspecto diferente? ¡Prueba con el sombrero de vaquero! ¡A Carrie no le gusta! ¡Probemos con otro! ¡Ay, ya le gusta este! ¡Gran trabajo! ¡Genial! ¡Es hora de trabajar con el motor de Carrie! ¡Cuidado, Tom! ¡Todavía está caliente! ¿Por qué no lo enfrías con una pistola de hielo? ¡Buen trabajo! ¡El motor ahora está frío! ¡Genial! ¡Consigamos uno nuevo! ¡Sí! ¡Eso es perfecto para Carrie! ¡Carrie, escuchemos tu nuevo motor! ¡Suena perfecto! ¡Por fin has vuelto a la normalidad! ¡Carrie está lista para ir a vender helados! ¡Tom, ¿tienes algo para Carrie? ¡Ah, un carrito de helados mantendrá el helado fresco! ¡No más crisis, ¿verdad, Carrie? ¡Gracias, Tom! ¡Adiós! ¿Mantienes tus helados frescos? ¡Máximo, ¿quieres algo para refrescarte? ¡Aquí está la vainilla, tu favorita! ¡Cuídate siempre tú mismo primero, antes de ayudar a otros!